Hola, soy Pep Camus y hoy vamos a hablar de la FPU y de la FPI. El nuestro grupo está formado por Carmen, Nerea, Carla, Isabel y yo, Pep Camus. Para comenzar os hablaré de la FPU. La FPU es la formación del personal universitario, la cual está orientada y se aconsegue por mitjans de méritos propios y está orientada también a la formación académica. Es basa en una ayuda a los graduados universitarios en la cual los universitarios pueden desarrollar la su función investigadora o la su labor de investigador. Si parlem de la FPU trobem que es la formación del personal investigador, la cual está llegada o depende del grupo de investigadores al que se haya sido otorgado. Y también trobem que la su función es financiar y promue el proyecto. Por otra parte y por último, trobem unas similitudes de las cuales hemos destacado tres. Para comenzar con la primera, que no son becas, sino que son contrats. La segunda, que tienen una utilidad muy similar, aunque no parezca. Es decir, las dos financian la formación de un doctorado de la persona. Y, por tercera y última, trobem que amb dues están financiadas por el Gobierno de España. Y hasta así todo. Muchas gracias, amigos, por la vuestra atención. Que vaya bien. Una abraçada. Muchas gracias. Muchas gracias.